El 2018 no está siendo un camino de rosas para Antonio David Flores precisamente. El ex de Rocío Carrasco ha tenido que enfrentarse a ella en los juzgados pero es no es su única causa pendiente con la justicia. Y ese es precisamente el motivo que está haciendo más complicado para él volver a trabajar. Lleva un año sin colaborar en televisión y su nuevo proyecto empresarial se ha visto truncado recientemente. Así lo ha revelado Pepe del Real y Paloma García Pelayo en el programa del verano. Los dos colaboradores han destacado que Antonio David Flores tiene problemas con la justicia. Según han revelado, el ex Guardia Civil quería abrir un bar de copas en Torremolinos pero parece que sus socios han decidido echarse atrás por culpa de sus problemas con la justicia. Y es que, este año no solo se ha enfrentado a su ex en los juzgados sino que tiene otras causas pendientes. En concreto, se le acusa de alzamiento de bienes e insolvencia punible. Y todo apunta a que ha sido esa causa pendiente con la justicia la que habría espantado a sus socios y les habría disuadido de formar parte de su nuevo proyecto empresarial. Hace tan solo unos días que Antonio David compartió una foto suya, en la playa y en blanco y negro, en la que aparecía bastante reflexivo. La imagen tiene bastante importancia y es que es la primera que comparte en todo un año.